El jurado compuesto por Eliseo Salazar, Luz Croxato y Daniel Lencina se enfrentaban cada sábado a tres personas que se preparaban para no ser descubiertas y llevarse el premio. Si el jurado acertaba, las concursantes perdían. El sábado 20 de agosto de 1988 llegaron tres mujeres haciéndose pasar por zapateras, oficio ya en extinción en esa época. Pero solo una de ellas en realidad se dedicaba a la actividad. ¿Quién ganará esta vez? Su papá fue el que hizo el tema ese que decía, el zapaterito clava, 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 clava en el tacón. ¿Qué bonito que es? Sí, bonito. El pejito Simón, zapatero remendón. Le voy a contar lo que le pasó. Martillando un tacón y de tanto trabajar. No quedó. Y ahí se durmió. ¿Vio? Oye, si este programa funciona, hasta el viejo este de la batería se trajo una cuestión eléctrica nueva. Imagínense. Sí, señorito. Sí, ya. En jerga de zapatero hay dos tipos de tacos. Uno que es el que todos conocemos. Ya. Y otro que quiero que usted nombre. Es una escobillita pequeña que es para ponerle el betún al calzado. A la concursante número dos. ¿Cuál es la...? ¿Por qué no sale la voz así de repente? Porque no me dedico a esto. No, pero usted de repente a la viene y a la concursante número dos. Es una cosa tan rara. Lo mejor que usted se dedicará a las carras de él. A la número dos. ¿Cuál es la reparación de calzado más sufrido? Basta con una animadora en esa pega. Ya. Las tapillas. ¿Cómo es su jornada de trabajo? Generalmente el día lo dedico a mis hijos y desde las seis en adelante me dedico a mi oficio. ¿Hasta como a qué hora? Puede ser hasta cualquier hora, hasta la madrugada incluso. A la número tres. Ahora sí, ¿qué le sale bien? Es que de repente a la número... Se salió una cosa tan rara. Me preocupé de repente. No, es que tanto va a irle a usted al comienzo del programa o no se contagia. ¿Qué son los camellones? Es un riadito acerado que va entre la suela y la plantilla para sostener el taco. ¿Dónde compra sus materiales? San Diego con Vistoria. ¿Cuánto cuesta cambiar una tapilla? 100 pesos. ¿De mujer? ¿Me daría el favor? 100 pesos. De mujer. Ah, de mujer. De mujer. De hombre está de 250 y 300. Ya. ¿Cuál de las tres será doña Luisa Lidia Muñoz Lagos de una reparadora de calzado, ella como oficio sabatera? Después de mucho discutir, hemos concluido que la concursante número tres. Pónganse de pie, por favor, ¿quién es doña Luisa Lidia Muñoz Lagos? La número dos. ¡Oh! ¿Qué tal? Ficitaciones. 600 mil pesos. Yo la voy a mostrar aquí a usted. Vamos a checar el dinero primero. ¿Están contentas? ¿Felices? ¿Qué va a hacer con los 200 mil pesos? No sé. ¿No sabe? ¿Pero está contenta? Sí. Qué bueno. A usted no le importó nada, ¿ve? No le importó. Está bien nomás. Se lo va a hacer cariño.